¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y hoy continuaremos con Super Mario. En el video pasado, no sé si se recordarán, pasamos el nivel del 1-2 al 1-2. Así que el día de hoy vamos a ir del 1-2, del 1-1 al 1-4. Así que ahora vamos del 2-1 al 2-4. Ya perdimos la primera vida, la puta madre. No sé cuántas vidas teníamos. Ah, una. Excelente. Voy a volver a pasarme todo del 1-1 hasta el 1-4. Y luego voy a regresar, ¿ok? Los veo después. Muy bien, chicos. Ya he vuelto. Ahora soy Mario Grande y creo que tengo dos vidas. Pero ya he regresado. Ahora sí, vamos allá. ¡Hijo de tu madre! ¡No te mames! ¡No! Esa no me la esperaba. ¡Ah, no mames! Tiene una vida. Bueno, pues ya los veo. Ok, chicos. Ahora sí. Tengo tres vidas. Tengo una flor de fuego. Y he vuelto al segundo nivel. Ya la cagamos un chingo. Ya estamos como en el primer video. ¿Eso es falso? A ver. Lo acabo de atravesar. ¡Oh! ¡Oh, no! No era falso. Simplemente... No sé cómo, pero ahorita lo atravesamos. Juré que vi que lo atravesamos. No sé cómo, pero lo atravesamos. Vamos a matar unos cuantos de estos. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ahí está! La cucha de tu hermana. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Muere! ¡Saltamos! ¡No! ¡Puta madre! Bueno, al menos tenemos cuatro vidas. Y es desde aquí, ok. Nada mal. Ok, está mal. ¡Ah! Me mató un Goomba. Odio los Goombas. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldita sea! Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez más. ¡Toma! Por acá. No más. No, ya. Ya, ya, ya. Se iba por mí. No, ya. Ya, ya, ya. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. ¡Sí llego! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ese saltote que dimos! ¡Ahí está! Ya no le importa si no llegamos arriba. ¡Ay! ¡Me espanté! Pensé que iba a volver a perder. ¡Ay! ¡No! Tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida. Debo cuidarla, debo cuidarla. ¡Ay, no! El 2-2 también es subterráneo. El 2-2 también es subterráneo. Bueno, más que subterráneo es acuático. ¿Se es mamón? ¡Ay, yo odio los bloopers también! Los bloopers son una pesadilla. ¡Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí! No me quiero acercar a ningún blooper. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, casi lo toco! Déjame vivir. Déjenme vivir. Miren, bloopers. ¿Qué se llamaban? Bloopers, ¿no? Bloopers, gris. ¡Me llego! ¡Puta madre! Muy bien, chicos, ya hemos regresado al nivel del agua. Ahora he logrado aguantar más con las tres vidas. Tengo el hongo del primer nivel. Somos grandes desde el primer nivel. Tengo que usar el warp cada que muero. Porque está hasta la madre. Pero, o sea, es recorrer todo el perrojuego. Y ya, ya valió. Es tener que recorrer todo el juego. Y, pues, por eso mejor es usar el warp cada que me muera. Que al cabo los primeros cuatro niveles ya los pasamos. Eso no nos importan. Uy, uy, pensé que iba a morir. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesadilla! Bueno. En estos videos es lo peor. Ahorita ya no tardan en acabarseme el tiempo, pero voy a alargar esto un poco. El video, bueno, por lo que estoy grabando. Ahorita que lo estoy grabando lo voy a alargar. Porque el combo en la edición se va a ver más corto. Llegamos a... ¡Ah! Este era el nivel del trailer. ¿Se acuerdan que en el trailer de Super Mario vimos este nivel? Ese es el mismo... ¡Ay, joder! Pensé que le iba a pisar o algo así. Vamos allá. ¡Corre, Mario! Sin ningún control, sin ningún control, sin ningún control, sin ningún control. ¡No! ¡Corre con control! ¡Corre con control! Dos vidas. Todavía tenemos tiempo. Tenemos una chance. Ese salto no me lo... No me lo esperaba yo. ¡Ay! Son muchos saltos, son muchos saltos. Pero aquí es correr sin control. ¡Aquí es correr sin control! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hongo, hongo, 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 hongo! ¡Vida! Bueno, no es una vida, pero... ¡Funciona! ¡Me sirve! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Ay, me espanto! Pensé que me iba a morir. ¡Ah! ¡Oh, fuck! Dos, cuatro. ¡Ah! Vamos allá. Llegamos al nivel dos, cuatro. El castillo de Bowser. El segundo castillo de Bowser. Casi caigo a la lava. Flor de fuego. ¡Excelente! Fuego, fuego, fuego. Vamos a alimentar el fuego con fuego. XD. Ay, creo que yo conozco esto. Creo que yo... ¡Ay! No. No, no es lo que yo pensaba. Pensé que iba a ser un puzzle de adivinar cuál es el camino correcto, pero no. Creo que no es eso. ¡Anda, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Jugando a Donkey Kong? Ya vamos llegando con Bowser. Ay, me hice pequeño por la puta madre. Ya vamos llegando con Bowser. Ya vamos llegando con Bowser. No. ¡Maldición! Una vida. Una vida. Confío en esa vida. Hasta para allá. ¡No! ¡No! Maldita sea. Perdón, chicos. Ya tengo rato intentándolo. De hecho, pueden ver. 31 minutos. Ya tengo rato intentándolo y no puedo. Se está a la madre ya. Así que, pues, nada. Creo que está cierto por el video. Ya estoy hasta frustrado. Ya ni quiero estar alegre ni nada. Ya estoy hasta la madre ya. Ya me cansé. Ya. Ya sufrí mucho con este juego. No lo he logrado. Pero, pues, muchas gracias por haber visto el video de hoy. Espero que el video de hoy les haya gustado. Si fue así, no olviden de un pulgar arriba. Suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerden seguir donde están las redes sociales ya están aquí abajo. En la descripción. Somos, me da un recuerdo, 92 suscriptores. Creo que otra vez se mantiene así. A fecha de este video creo que tengo 92 suscriptores. Espero llegar a los 100 muy pronto. Ya no más nos faltan 8 suscriptores si llegamos a los 100 para luego pasar a los 110. Muchas gracias a Mega Gameplay por seguir apoyando los videos. Un saludo a mi hermano. Y, pues, nada. Ya se lo saben. Yo soy Omar. Esto es mi iconomar. Y yo los estaré viendo. Hasta la próxima. Chao.